¡Vamos! Está rellena la plaza Esta es la plaza Pringles En el centro de la capital de San Luis San Luis capital Está lleno de gente, parece que hay una marcha de algo Pero no sé de qué todavía ¿Dónde está? Fue un sănismos La vida muy grande No sé de queremos está llenísimo de gente y encima casi nadie tiene barbijo así que nos vamos para otro lado aunque nosotros igual tenemos barbijo así que no nos afecta nada pero como que está muy amontanada la gente ahí hace calor no se puede ni sentar es que no hay lugar tampoco para sentarse hoy es sábado y están todos los negocios cerrados no sé si abren más tarde o hoy es muy temprano o no abren directamente los sábados a la tarde acá se ve la iglesia parece re gigante esta es la iglesia parece que la están remodelando así está continuamos la restauración de nuestra catedral transitemos en comunión este camino de arte y fe a la están restaurando hay un quilombo de auto tremendo y ahí hay una peatonal una calle peatonal ahí enfrente vamos yendo vamos yendo esta es la calle peatonal ahí tenemos mostacita acá tenemos un dexter que también está cerrado ya hay un fraga la verdad que es hermoso la capital de San Luis dentro de todo se ve que tiene que tiene muchos locales tranquilamente podrías venir y no sé si es muy turístico hay mucha gente que viene a cenar acá esta es la otra plaza que hay en la ciudad la plaza de independencia la de enfrente está el palacio de justicia acá no hay mucha gente no hay Kollegin no hay una no gun怪 sea que no vaya a cenar aquí está que Aguilar Mira, mamá se perpó. Chiquitito ese, ¿eh? Viejo pastor inglés. ¿Eh? Viejo pastor inglés. Es pelado. Pero está con frío ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? Viejo pastor inglés. No, ¿cómo te llamas? El perro dice. ¡Ah! Susi le he puesto. Qué lindo. Es grandote. Grandota. Eva, no, Juli. Juli es embarazo. Ah, Susi, hijo que le puse. No, Juli. Este es un centro penitenciario. En serio. Plaza Independencia. Lleno de pájaros. No, Juli. No, Juli. ¿Se ven? No. Yo creo que se ven. ¿No? La esquina. La esquina. Acá hay un mapa. De la ciudad. Con sus centros turísticos. No, but. No, no. No, no. No, no. No, no. Este es el reloj del centro de la ciudad. Ya que está Y bueno y así termina el vídeo Día lluvioso Y nos estamos despidiendo con esta vista de San Luis Ya nos estamos yendo para Buenos Aires Tenemos que pasar por Córdoba Todo lo que es el sur de Córdoba Y una partecita del sur de Santa Fe Y ya estaremos en Buenos Aires Dentro de 8 horas y cuarto según dice el GPS Así que bueno, le mandamos tranqui Que la ruta está resbalosa Y acá terminamos con el viaje La verdad que es un viaje Hermoso, pasajes hermosos En lo que la pasamos espectacularmente bien Y ya está Y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.